Esta noticia es presentada por Frigo Mag. La noticia es presentada por Frigo Mag. Entonces, hoy puedo decir que del Pilar Vázquez será la primera mujer diputada del departamento de Itapúa. Ahora, ¿qué te pide la gente? ¿Qué te transmite? ¿Hay aires de cambio en cada visita, en cada reunión que participas? Sí, eso se siente, se vive, yo vivo ese ambiente con la gente. La gente es tan paraguayo, tan paraguaya, que clama por un gobierno mejor, clama. Y esta vez yo creo que es la buenísima oportunidad. La concertación nacional no pregunta de qué partido político es. El requisito es ser paraguayo. Paraguayo, paraguaya y ahí nos juntamos. Entonces, esta es la oportunidad que Paraguay sí, esta vez va a cambiar. Va a llegar el cambio para mejor. Efraín Alegre será el presidente de la República del Paraguay. Aquí en el departamento de Itapúa, Javier Pereira, en la gobernación de Itapúa, también una historia bonita que se está aproximando. Y de mi parte, trabajar en forma conjunta con el gobernador, con el presidente de la República. Yo quiero ser la diputada del oficialismo para que yo pueda responder mejor con nuestra gente. ¿En qué ámbito se va a trabajar más desde el primer día? ¿Cuáles son los ejes principales de este proyecto? En primer lugar, llegar allá, respetar el equipo, juntarnos, así como paraguayos con un objetivo común, apoyar lo que es los proyectos de Efraín Alegre. Y por supuesto que yo, que soy del interior del departamento de Itapúa, voy a llevar la voz genuina de nuestra gente para presentar proyectos de leyes, modificación de leyes, ampliación de leyes. Y aparte de eso, yo voy a ser esa diputada diferente que siempre está con su gente. Que no solamente en época de elecciones, sino pasadas las elecciones, siempre visitar, compartir, elaborar proyectos, escuchar. Esa diputada yo voy a ser y yo muy confiada, realmente muy confiada, porque siento el apoyo de nuestra gente. Al principio yo tenía la base sólida de la zona sur. Se suman la gente del centro de Itapúa y ahora mucha gente del nordeste de Itapúa. Eso me da fortaleza, esa me da seguridad y yo me siento muy bien, muy agradecida con toda la gente que me permite llegar a sus hogares y llevar esa voz de esperanza, las propuestas, compartir así como somos, auténticamente así como somos. Muchas gracias, Elpila. Gracias a usted.